Entrenan, nada, durante toda la semana, lunes, martes, miércoles, hasta el viernes, y el sábado jugamos como Messi, dando todo, una exigencia que no tiene un entrenamiento previo. Obviamente ese corazón no está entrenado, no tiene esas capacidades ni respiratorias, ni cardíacas, ni el músculo tampoco, ni la parte esquelética tampoco, pero tal vez la buena intención y la exigencia de jugar el partido con sus compañeros desborda todo esto y lo genera, y lo pone en una situación de riesgo importante. ¿Preocupa el tercer tiempo? ¿Preocupa lo que pasa después? Sí, preocupa. Fue una condición que no solamente preocupa a los atletas, sino que nos preocupa a nosotros también porque nos cuesta tener una accesibilidad. En el tercer tiempo, vamos a ser francos, hay un alto índice de alcoholismo, un alto índice, y viene el asadito, y en el asadito, con el alcoholismo, la carne no es de la mejor calidad, la dentadura no es de la mejor calidad, y tragan bocados importantes de carne, que es la mayoría de las veces que vamos a ver, y no tienen la capacidad de deglución, por lo tanto hace una obstrucción. Yo creo que los únicos, las únicas personas que tendríamos que empoderar para poder responder en estas situaciones son los árbitros. Los árbitros son no solamente que tienen la capacidad de comandar, no solamente al partido, sino tienen la autoridad. Si tal vez a ellos los entrenáramos y pudiéramos darle la oportunidad de que sean los primeros respondientes con lo básico, lo necesario, para hacer algunas maniobras simples y darle un soporte de vida básico hasta tanto tengamos la respuesta. La respuesta de ambulancia no la vamos a tener inmediatamente, porque son 200 canchas simultáneas, y nosotros tenemos en San Salvador, Jujuy, 8 móviles operativos que están en la calle permanentemente.